Algo podría no tener un inicio y ser creado también, es lo que decía por ejemplo Santo Tomás. Si quisiéramos averiguar si el cristianismo es verdad o no, ¿cuál debería de ser el método? ¿Por qué la Biblia, que significa colección de libros, tiene los libros que tiene y no otros? ¿Qué significa ser la piedra de la iglesia? ¿Ser el mayordomo del reino de los cielos y a ti te darás las llaves? ¿Qué es lo que hace falta para que haya tradición? Los apóstoles, teniendo una enseñanza, la tuvieron que transmitir a la siguiente generación y por tanto esa enseñanza se constituye en tradición, porque esa enseñanza fue dada para que no fuera cambiada. La iglesia ha querido preservar la espiritualidad de las diferentes personas que creen en el mismo Dios bajo una misma doctrina. ¿Cómo podemos mostrar a través del contexto que la interpretación católica es la correcta? No podemos hacernos llamar cristianos si no nos hemos bautizado. La justificación es por la gracia a través de la fe y las obras van a jugar un papel importante. Lo que están recibiendo es al mismísimo Dios. Lo verán un día venir en gloria para juzgarlos. No creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del purgatorio como no sea el que tienen las santos en el cielo. Los santos dejan sin estrategia al demonio, porque si los deja obrar, extienden el reino de Dios. Es el milagro más grande que puede ver un ser humano. La ciencia se queda corta y tú tienes que entrar a profundizar. El concepto de ser eterno y ser causado no entran necesariamente en contradicción. Personas que no creen en el sacramento de la confesión porque no comprenden de qué se trata. Es una guerra espiritual entre vida y el mal. Existen más dioses o que las imágenes haya que adorar. ¿Por qué soy sustancia ahora mismo? Es una, es santa, es católica, es apostólica. A finales del siglo II comienza la apologética. Los escritos de los padres se convierten en apologéticos. El marxismo más peligroso no es el marxismo visible, sino el marxismo que tenemos entre nosotros. Siete libros del Antiguo Testamento presentes en Biblias Católicas y que no están presentes en Biblias Protestantes. ¿Qué cosa es la apologética? Lo que hacemos aquí, la defensa de la verdadera fe. ¡Gracias!